Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la pista de biciclose en Belén y nos hemos encontrado con esta sorpresa en el comienzo del BMX, en el festival de festivales. Los trillizos Pantoja Guarín. ¿Cuántos años tienen los trillizos? Ocho añitos, ocho añitos. Y aquí están Dulce María, está Tomás y está Mariana. Y están los papás, con la mamá primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, excelente, gracias a Dios en este festival de festivales que es el inicio de competencias de todo el BMX. ¿Cómo hace uno para repartir cariño al mismo tiempo a tres? Con mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, hay que tener paciencia por tres. Bueno papá, tu nombre por favor. Adelis Enrique Pantoja Márquez. Bueno Adelis, ¿practicaste algún deporte? A mí me encanta el atletismo, sin embargo no lo hice desde el punto de vista profesional, simplemente lo hice como de punto de vista amateur, también me encanta hacer gimnasio y otras actividades. ¿Y cómo le sembraron la semillita del deporte a esos niños? Bueno, con mucha paciencia, desde que ellos nacieron nosotros pensamos en que ellos podían hacer un deporte. Su hermano mayor estaba practicando bicicross y ellos desde muy temprana edad lo veían a él practicando bicicross, luego ellos se fueron encantando por esta disciplina deportiva desde muy pequeños. Bueno, uno ve que los niños se expresan de una manera formidable, ¿ustedes nos han contado que son médicos? Sí, los dos somos médicos. Bueno, y eso que ellos se ve que le tienen amor al estudio, decía Tomás, yo soy el mejor de mi clase, somos los mejores, ninguno dijo yo soy el mejor, somos los mejores. Sí, ellos desde pequeños son muy unidos, entonces siempre buscan todo para los tres, no busca el uno resaltar sobre el otro, sino que los tres vayan a la paz, los tres ayudarse, tanto en el colegio como en el deporte. Alguno tiene una habilidad especial, entonces le enseña cómo al otro puede mejorar. Deli, ¿si alguno te ha dicho que quiere ser médico? No, hasta ahora ninguno ha dicho que quiere ser médico, alguno quiere ser piloto, ingeniero, a Tomás le encantan las matemáticas, las niñas desearían ser veterinarias, pero hasta ahora ninguno ha dicho que quiere ser médico. Bueno, muchas gracias papás, los niños trillizos que son de la familia Pantoja Huarín, los vamos a ver en las horas de la tarde en nuestro noticiero, ellos estarán contándonos todas sus historias. Por ahora, Nicolás, los papás nos contaron por qué empezaron en esto del deporte. Sigue usted con más información en Noticias Telemedellín. Gracias. 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 Gracias.